El ciclismo colombiano Milena Salcedo, bien, una de nuestras integrantes de la Selección Colombia. Milena, ¿cómo vas, digamos, liberando la atención ya cuando faltan escasas horas para entrar en acción en el Mundial? Bueno, pues, ya muy contenta, muy tranquila. Afortunadamente, en el entrenamiento de ayer me sentí muy bien ya en la pista. Las sensaciones son demasiado buenas. Espero, pues, mañana en la prueba mía poder dar todo de mí y, bueno, pues, que las cosas salgan como Dios quiera, ¿no? Yo creo que ya hicimos lo más duro que fue llegar hasta acá y hacer los entrenamientos de la mejor manera. Ya esperemos que la prueba salga de lo mejor y, bueno, Dios quiera que la medalla se ponga. Y de lo que has visto en el Mundial, ¿cómo has visto el nivel y, sobre todo, evaluando las que son tus futuras rivales en la prueba del Scratch? Bueno, pues, las corredoras, digamos, de la Puntos Campeoneros del Mundo no corrieron la prueba por estar corriendo el equipo. No sé verdaderamente si también se estén guardando para el Scratch y todo eso, pero, pues, pienso que todas las corredoras deben estar muy fuertes. Las rivales que he visto, pues, están andando muy bien. Yo también me encuentro en muy buenas formas, espero dar lo mejor de mí y que sea un bonito espectáculo, tanto para Colombia como aquí en Francia. Bueno, por lo hecho, en Londres me imagino que van a tener una referencia muy marcada sobre ti. Bueno, sí, pues, ese es como uno de los interrogantes, ¿no? Yo creo que voy a tener un poco de marcas, pues, porque ya las dos medallas que he cogido en nuestra prueba, pues, las he cogido siempre con vuelta de ventaja. Entonces, pienso que si voy a intentar escaparme, pues, voy a tener marcas, pero, bueno, he pensado mucho en que me siento bien y las sensaciones son muy buenas. Si logro irme por la vuelta y ojalá fuera sola, pues, sería espectacular. He pensado mucho en la prueba, he soñado mucho estos días con que las cosas van a salir muy bien. Bien, anímicamente me siento muy bien, físicamente también me encuentro excelente. Esperemos que todo ya mañana por la noche salga de lo mejor. Mile, muchas gracias y éxitos. Que todo salga como te lo tienes planeado. Bueno, no, pues, muchas gracias. Primero que toda la federación, al comité olímpico, a Joldeportes, pues, porque por ellos es que estamos acá. Esperamos representarlos de la mejor manera. Hay solo una oportunidad y espero que esa oportunidad sea mañana para mí y la ganadora. Entonces, bueno. Estamos juntos esta historia.